¿Quién es su candidato para estas elecciones? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no sé nada de eso! Yo de política, soy más paleta. ¡Ay, qué bruto, poca licero! Para mí, el PRI. ¡Rateros desgraciados! Porque ya nos rompieron el alma por otro y todos decimos, ¿qué sigue el PRI? ¡Infelices muertos de hambre! Hay que votar por Morena, para de una vez darle en la torre al PRI PAN y PRD. No sé. ¿Y para usted quién es el más guapo de los candidatos? ¡Ay, Dios! Pues es que como no me han pasado a visitar. La verdad que sí, ni uno. Bueno, no guapo, porque sería yo decirte una cosa, así como que fuera yo medio mariconcito. Pues el más guapo, no sé, porque todos le hacen al feo. Pues la verdad ni siquiera los he visto. ¿Y quién es el más guapo de los candidatos? ¿Usted? El más guapo, déjame ver, para eso es mejor yo. Si mi abuelita volviera a nacer, me diría, nieto, no votes por el PRI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!